¡Buc! ¡Vamos, listo! ¡No, no! ¿Qué haces, Nico? Vos ya sabés, ya. Siempre concentrado. Tiene que ser muy buena la pelea para que nos saludemos el tomo Raúl. Si no, no. Hay que pegar. Hay que pegar, amigo. Solamente a los primeros nomás. Y si querés. Porque el otro, si no te quiere saludar, no te saluda en una pelea en serio. Bien paradito, bien paradito, bien paradito, Nahuel. Paradito, bien paradito. Fundamental la parada. De ahí esquivás, movete. Bien. La dos, la dos, Nahuel. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, quiero ver, Nahuel. Break, 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 break. Ahí estamos. Ahí, vamos. Un minuto de trabajo, señores. Bien, break, break, no, break. Paso para atrás sin golpear. Cuando dice bre el árbitro, paso para atrás sin golpear. El que abraza puede pegar. No, el que abraza no pega, el otro puede pegar. Pero cuando dice bre el árbitro ya no pueden pegar más. Eso, bien, bien. Levantá la guardia, Nico. Vamos. 30 segundos. Muy bien. La dos, Nahuel, la dos. Bien, pego y me protejo. Pego y me protejo. Bien paradito, Nahuel. Bien paradito. Bien paradito. Al zurdo. Break, 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 break. Ahí, vamos. 20. Cuando se para como zurdo, te has enseñado, Nico. La derecha a fondo. A los zurdos, la derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Break, 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 break. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Muy bien.